Buenas tardes, seguimos con la experiencia del Cloud Computo en Medellín a cargo del señor José Luis Acevedo Velázquez. Es ingeniero de sistemas con 25 años de experiencia en tecnología en áreas de ventas, consultoría, diseño e implementación de TITs para diferentes sectores económicos. Gerente de negocios empresariales en HP, responsable de los países latinoamericanos, excepto Brasil y México. Responsable del desarrollo de los negocios empresariales en el área de equipos de cómputo e impresión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a organizar por aquí mejor. Así. Vamos así. Bueno, cuando me invitaron a que viniera hoy a explicar un poco sobre lo que se ha montado en Medellín, en ambientes Cloud y ambientes virtualizados, traje creo que el caso de experiencia más importante en la educación, en el uso de tecnología educativa casi en el mundo, que es el caso de Medellín. Lo que Medellín diseñó e implementó, que en el video le explicaba el señor Juan José Sierra, que fue el antiguo director de tecnología de Medellín en la educación, es algo que en el resto del mundo la gente lo ve y se asombra. Yo he recibido en los últimos 15 o 20 meses, por ahí unos 30 o 40 invitados de afuera, que llegan acá y me dicen, lo que ustedes tienen, yo no lo había visto, en Finlandia, en Italia, en España, en Portugal. ¿Ustedes cómo lo hicieron? Y cuando le explicamos cómo se hizo y los diferentes actores que nos juntamos para hacerlo, lo explicamos. Nos damos cuenta que en la clave de que esto se hiciera, era que nos quitamos todas las barreras. Aquí dejamos de ser HP por un lado, Citrix por el otro, la ciudad por otro, y todos somos uno solo. Y lo que nos importa es que la ciudad use la tecnología para lo que debe utilizarse en el tema educativo, que es el tema de hoy. Además, también nos obligó a pensar a pensar que todos tenemos un solo norte, sacar esta ciudad adelante y mostrar que Colombia tiene cosas que en otras partes se pueden implementar y además sentirnos muy orgullosos de ver tantas cosas que para nosotros en Medellín se convierten en paisaje y que son parte de lo normal de todos los días, pero que en otra parte no se ven. Y les voy a contar historias interesantes. Es la que Medellín tiene una cosa que se llama la Escuela del Maestro. La Escuela del Maestro es un lugar físico en el centro de Medellín, un edificio de cuatro o cinco pisos, donde hace más de 20 años o algo así, llegan maestros todos los días y convergen en entrenamiento continuo y convergen en trabajo comunitario y trabajo conjunto hace años y es parte de su día a día. He tenido aquí invitados de otros países y otras ciudades de Colombia que me dicen qué concepto tan innovador. Una Escuela del Maestro, un lugar donde todos se juntan. Pues sí, muy innovador. Y a uno de esos que está aquí se le hace parte de lo normal. Y lo que van a ver hoy es una suma de elementos que se montaron en Medellín y que hoy en muchas horas del mundo son casos de éxito. Pero para empezar voy a traerlos el por qué. Voy a hacer esto en tres momentos. El problema que teníamos, cómo se pensó y cómo se arregló. Entonces empezamos porque teníamos que hacer algo diferente. ¿Por qué algo diferente? Porque una ciudad como Medellín, y no debe ser muy distinto ni a Bogotá, ni a Cali, ni a Barcelona, ni a Río. Y de hecho me he encontrado otras de mi región en la que yo atiendo que la problemática es igual o peor en Centroamérica, en el Caribe, en Suramérica, en Ecuador, en Perú. La problemática que tenemos aquí es igual o más grande. Pero todos tienen más o menos el mismo problema de fondo. Tienen tres tipos de usuarios, entre comillas. Un usuario interno y en cualquier industria. Un usuario interno, unos socios o aquellos que coexisten alrededor de ese usuario interno. Y unos terceros, que por algún punto se comunican conmigo. Y cuando uno mira hoy cualquier tipo de organización, y aquí me voy a salir del tema de educación de Medellín y voy a tocarlas todas. Hoy hablemos de, si yo aquí estuviera hablando de industria, sacaría el mismo slide. Si estuviera hablando de financiero, bancos, cualquier entidad pública, entidad privada, tendría el mismo slide. Todos piensan exactamente igual y tienen los mismos tres tipos de problemas. Los usuarios internos o procesos internos, los de aquellos socios que tienen conmigo una relación muy estrecha y terceros que se comunican conmigo. Pero además, ¿qué pasa? Que todos los días el tema de tecnología es más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque a nosotros hoy se nos vuelve el paisaje, los smartphones y las tabletas. Y se nos vuelve el paisaje que hoy entramos a una página, le damos clic en un botón y hacemos una transferencia electrónica o haremos una consulta de saldo o ponemos una orden de pedido o nos llega una factura. Eso hace 10 años no lo había. Y eso, eso, además de muchas cosas que están llegando, consultas de todo tipo al Ministerio de Información, lo hace mucho más complejo. Hace 10 años yo no pensé nunca que la asesora de mi banco iba a llegar a mi oficina y se iba a sentar conmigo al frente, me iba a pedir la cédula y ahí, sacando una tableta en sus rodillas, me iba a abrir mi cuenta de crédito, mi cuenta de corriente, me iba a sacar, me iba a aprobar el cupo, me iba a entregar los documentos electrónicos y ella se iba a los 45 minutos y yo tenía tarjeta de débito, tarjeta de crédito en la mano. Hace 10 años todos los que en esa época sacamos tarjeta de crédito nos acaban de hacer fila al banco para sacarla. Hoy no, hoy todos los bancos te llaman. Y si uno diera el espacio para que todos llegaran estaríamos llenos de tarjeta de crédito y de débito de todos los bancos. Eso cambió por completo el modelo. O sea que el tema de administrar tecnología y de hacerla eficientemente es cada vez más complicado. Hoy el ambiente es más dinámico que nunca. Y yo hoy lo vivo y hoy lo vivo mucho con mis países en los que trabajo, en los que atiendo, porque no es nada raro que mañana por la tarde una compañía de venta de azúcar en Centroamérica abre una oficina de ventas en Medellín. Si mañana el indicador o el pronóstico de producción de azúcar en Colombia baja. Si el precio de la azúcar en Colombia sube, a los dos días hay una compañía de azúcar de afuera poniendo una oficina en Medellín para vender. ¿Por qué? ¿Qué necesita? Un ejecutivo que coge un avión y está aquí en dos horas y un portátil. ¿Ya? ¿Necesita más? Hay un celular. Y ya. Ese hombre con lo que tiene ahí puede vender. Hoy la tecnología tiene ambientes mucho más dinámicos y todos los días nos cambian. Y hoy exigimos una, o nos exigen, una mucho, mucho mayor productividad. Hoy hay unas métricas que uno empieza a ver que yo no conocía. Por ejemplo, la métrica de el costo por dólar por persona por compañía. Hasta hace un tiempo las compañías la medían por lo que vendía y por lo que dejaba de plata en el bolsillo al final de lo que vendía. Hoy no. Hoy es importante saber esa persona cuánto vale por cada dólar que me vende. Si una persona, yo la monto en Costa Rica, en un avión y la siento en Medellín y la suelto mañana y me tiene que vender 50 millones de dólares en un año, la pregunta es, ese hombre cuánto me cuesta por cada dólar que vende. Entonces hoy es cada vez más complejo, más competitivo, más exigente la operación. Si esa operación la sigo haciendo con las mismas tecnologías con las que yo trabajaba hace 10 años, no voy a ser capaz. Ni con la tropa de gente que pueda contratar. Y entre otros problemas distintos de país, es la tropa para contratar esta lista. Puede que no, y lo vamos a ver hoy. No siempre está lista. Hay muchas estadísticas y muchos analistas que revisan el tema de productividad en tecnología. Y después de mirarlos muchos, yo llego a algunas conclusiones. Por ejemplo, el 87% promedio del esfuerzo de los departamentos de tecnología de las compañías, no importa que sea un banco, o no importa que sea una entidad educativa, o no importa que sea una productora, o no importa que sea una financiera chiquita. El 87% del tiempo y del esfuerzo de la gente de tecnología que está ahí, que algún día seremos todos nosotros, se ocupa sosteniendo lo que ya tiene. mortal, mortal. Solamente entre el 13 y el 15% nos queda para las cosas nuevas. Debería ser al contrario, que las cosas estuvieran mucho más solas, para tener mucho más tiempo en pensar las cosas nuevas. Uno mira hoy, porque, y yo veo la publicidad de sectores financieros de este país. Y uno ve que un banco va y dice, y ustedes van a acordarse de eso, ahora que lo diga, la nuevo modelo de transacción por celular. No tiene usted que tener cuenta para tener plata con nosotros. Simplemente con un celular y con un PIN, usted podrá sacar plata de un cajero de nuestro banco, aunque no tenga cuenta conmigo. Yo vi la publicidad hace seis meses y dije, estos manes, ¿qué tuvieron que haber hecho para llegar allá? Y digamos que técnicamente lo entendí. Y dije, ¿por qué los otros cinco bancos de este país no lo han hecho? ¿Por qué no salió al otro día el otro banco que decía, yo también lo tengo? Uno de esos cinco bancos tuvo más tiempo para pensar en hacer algo más. La pregunta es, ¿cuánta plata se ganó ese banco en ese tiempo que tuvo la exclusividad de haber sacado ese modelo de venta, de atención de clientes por celular, aunque no tuvieran cuenta corriente? Mientras el segundo banco lo hizo, el primer banco se ganó cinco, seis, siete, ocho, diez meses de tiempo y de esfuerzo y de plata. Y así pasa con todas las industrias. Entonces, la meta es, yo debo montar tecnologías muy avanzadas, debo montar lo que tenga, lo que pueda para mi negocio, pero que me cueste lo menos posible tener lo que sostener. Llegamos a otro rol que es interesante. Está cambiando radicalmente el rol del gerente de tecnología, jefe de sistemas o como se llame de las compañías en el mundo. Y yo aquí les traje dos textos, uno de una compañía americana y no de una compañía colombiana, para que miremos que no estamos tan distintos un lado y el otro. Si ustedes leen los dos, por acá voy a tomar un texto que voy a leer, mientras el rol del IT manager se centra en la administración de los recursos tecnológicos, aportando un profundo conocimiento técnico y específico. El vicepresidente de tecnología es el proveedor de la visión tecnológica enfocada al negocio. Esto es por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas en el año 2012. Y esta otra me dice que los jefes de sistemas de las compañías, su rol es un estratega de negocios, un integrador y un arquitecto. Hace 10 años, hace 20 años, cuando yo salí de la universidad, de estudiar sistemas, yo tenía en la cabeza el rol de soporte técnico de servidores y redes. Esa era la camiseta que yo tenía puesta porque no había más. Y eso, para eso estudié. Cuando salí a la calle me di cuenta de que eso para nada me servía. De que a mí lo que me estaba pidiendo en la calle era que tenía que ser una estratega de negocios. Tenía que coger una compañía y pensar para dónde iba esa compañía y cómo la tecnología valía apoyar a esa compañía para llegar a ese norte. A eso, eso no me lo enseñaron en la universidad a mí. A mí nunca me dieron una clase de estrategia. Todos eran netamente técnicas. El rol hoy está cambiando. Los triángulos que están ahí también explican algo muy sencillo. Antes, gran parte de la discusión que tenían y que ustedes algún día, cuando estén en sus compañías y trabajando de dueños de compañías o en tecnología en compañías o en el rol como el mío, que es otro lado de la mesa, pero que al fin y al cabo somos el mismo ecosistema, van a empezar a vivir. Aquí no hablamos de hardware. El hardware no importa. Antes hablábamos de hardware. Antes hablábamos y nos desgastábamos horas hablando de sistema operativo. Hoy yo veo muchos que discuten que si monto Ubuntu, que si monto Windows, que si me voy por software libre, que si no. La verdad no me importa. Eso no debería importar. Lo que importa es el resultado final. Lo que importa es la experiencia de la gente que está allá, con las máquinas o con lo que yo le entrego, si es bueno o es malo. Yo hago una pregunta. Ustedes hoy cogen un teléfono inteligente de una marca y entran a www.bancolombia.com.co clave, saldo, y ahí aparece. Y lo guardan en el bolsillo y cogen la tableta, marca, gato, a que sea, con otro software diferente, y entran al browser y dan www.bancolombia.com.co, dan la clave y ahí está el saldo. A ustedes o a mí o a la gente le importó en qué máquina lo hizo. No. Lo que importó fue que dimos clic www.bancolombia.com.co y ahí estaba el saldo. Entonces, lo que importa es al final el proceso de negocio, no el hardware ni el software. Eso hace cambiar totalmente la manera de pensar del hombre de tecnología, no importa cómo se llame, jefe de sistema, gerente de tecnología, CIO, como lo quieran llamar. Hay miles de nombres. Cuando uno se encuentra con ese escenario, y yo la verdad me pongo en los zapatos de ese hombre de tecnología, y pienso, este hombre cuando se acuesta en la noche y se levanta por la mañana, ¿qué piensa? Veo este cuadro. Este hombre, ¿qué problemas tiene? Uso limitado de las aplicaciones. Y vamos a hablar de educación ahora sí. Administración de aplicaciones. Alta obsolescencia. Demanda insatisfecha de aplicaciones. Altos costos de propiedad. Cada vez que ese hombre de tecnología hoy compra cualquier cosa, por un dólar o por diez, ¿cuánto le cuesta tenerlos? Y hoy duerme con ese problema. ¿Cuánto me cuesta cada cosa que yo compro? Instalación y actualización de las aplicaciones. Esos problemas son los problemas que hoy tiene cualquier hombre de tecnología, en educación o en cualquier industria. Esta problemática es la problemática particular de Medellín hace unos cuantos años. ¿Qué hizo Medellín? Medellín dijo, voy a solucionar la problemática en educación que tiene toda esta cantidad de chulitos amarillos. Y dijo, voy a montar un proyecto que se llama el School Cloud. El School Cloud es lo que el señor Sierra explicó en el video que les mostré. Y no es nada más que la suma de diferentes componentes. Un componente de hardware, un componente de hardware HP, un software de Citrix, una gran capacidad técnica y tecnológica de personal de la ciudad de Medellín, que ahí empiezo a tocar otras fibras distintas. Necesitamos urgentemente gente en esta ciudad y en este país con esos conocimientos técnicos avanzados. Pero lo necesitamos ya. Necesitamos que las personas que hoy están en la academia, que los estudiantes del semestre séptimo, octavo y noveno, saquen sus certificaciones y estudien y se entrenen en esas tecnologías emergentes. Porque no queremos seguir teniendo que traer gringos a montar eso. Hay que hacerlo con gente local, gente de aquí, gente de Medellín, de Bogotá, de Cali, de Barranquilla. Y de ahí me voy a extender un poco en otro tema, que aunque se afina esto, digamos no es algo en el slide. Cuando yo voy y hablo con las universidades en Latinoamérica, el 99% de ellas me dicen, estamos sacando de egresados expertos en desarrollo. Y eso está bien. Muy poquitas me dicen, hay gente experta en infraestructura. Si yo hoy necesitara 40 ingenieros expertos en montaje, ingenieros o estudiantes, expertos en montaje de servidores blade, o servidores de cuchilla, para quitarle la marca, no importa qué marca sea, servidores de cuchilla en ambientes virtualizados, voy a la calle, hay tres, hay dos, hay cinco, y cuestan un ojo en la cara. ¿Por qué? Porque hoy la academia no me los está entregando. Entonces, cuando uno dice este proyecto como el de Medellín, aquí, si ustedes ven esta gráfica al final, qué es lo que hay en componentes reales, esta UNE, que nos dio todo el tema de telecomunicaciones, hay que reconocer que lo que en Medellín tiene en telecomunicaciones es una ventaja competitiva. Encontrar ciudades como esta, que tengan un anillo de fibra, que junta toda la ciudad, y que yo puedo tener comunicaciones de alta calidad, no importa el punto en el que esté. Eso no pasa en todas partes. Pero bueno, digamos que es una ventaja de Medellín, pero ya hoy telecomunicaciones hay en muchas partes, y los países van avanzando en el tema. Citrix y HP, software y hardware conocido, estándar. Pero aquí la clave, era personas. Gente con las manos y con la cabeza, centrada, y conociendo el modelo de lo que estábamos haciendo. Para llegar a un modelo parecido a esto. Un modelo donde hoy, te acuerdas que les mostré al principio los tres niveles de la gente interna, los socios y los terceros. Así funcionan hoy todas las entidades de este país, y creo que el mundo, y educación también. Unos centros de datos, y unos equipos de cómputo fijos y móviles, regados por todas partes, comunicando información con los servidores. ¿Qué hay ahí? Ahí hay aplicaciones montadas encima de sistemas operativos. Eso es lo que hay hoy en todas partes. ¿Qué es el modelo? Hay que centralizar. Saque todas las aplicaciones, saque de todos los tipos, y póngalas en un lugar central. Y después de eso, simplifíquelo. Y después de eso, optimícelo. Métale teléfonos inteligentes, métale máquinas livianas, métale todo tipo de dispositivos, y después, entreguelo como servicio. Aquí voy a hablar de un concepto que mucha gente no conoce, que se llama aprovisionamiento. ¿Qué es aprovisionamiento? Hay muchas definiciones. Yo voy a dar una. Cuando yo soy un estudiante de tercero B del Colegio San Juan Bosco y entro en enero a mi colegio, pago la matrícula y entro al colegio, el día que yo entro al colegio, el colegio me tiene que entregar un sistema de información o en algún lugar tiene que estar José Luis Acevedo Velásquez, papá se llama Luis Guillermo, la mamá se llama Amparo. A él le gusta el fútbol. Sus materias son la materia A, B, C, D, E, F, G y H. Sus profesores son Juan, Pedro, Pepito, tal. Y en ese lugar está todo. Y cuando ese estudiante pasa a cuarto B, acabó el año, y pasa a cuarto B, queda aprovisionado en cuarto B al siguiente enero. y durante ese año ese estudiante fue navegando en calificaciones, en trabajos, y sus notas fueron caminando, su papá las vio, su mamá las vio, la entidad educativa la fue entregando. Aprovisionamiento. Eso es exactamente lo mismo que cuando un empleado llega a una compañía el día que ingresa. El día que ingresa la compañía, pasa la entrevista, le dan el trabajo, abre la puerta a la oficina y pasa y le entrega el carnet de la empresa. Ese mismo día ese empleado tiene que tener el acceso al sistema de facturación, el del sistema de nómina, al de tesorería, o a lo que él trabaje. A esa persona la aprovisioné el día que entró. Así como al estudiante la aprovisioné el día que entró a clase a las 7 de la mañana de ese 15 de enero. Para que eso pase, para que eso pase automáticamente, y para que eso fluya, miremos lo que hay por detrás. Por detrás está esto. Todas las aplicaciones, los sistemas operativos, todo el hardware, todos los procesos, todos están disponibles para ser entregados como servicio. Porque si yo tengo todo esto en diferentes áreas, en diferentes momentos, en diferentes estados, nunca lo voy a poder coordinar. Y esto me llega con otra tecnología o con otro concepto muy nuevo que es el BIOD o el Bring Your Own Device. Es, usted señor empleado o usted señor estudiante, traiga al colegio o traiga a la empresa el dispositivo que le dé la gana. El que usted tenga. Si usted es un enamorado de iPad, tráigala. Si usted es un enamorado de una máquina con Ubuntu, tráigala. que después de que usted pase la puerta de esta entidad, aquí adentro usted tiene todo lo que yo como compañía o como colegio le tengo que dar. Ese BIOD es el extremo más importante o más, digamos que es lo más extremo en el tema de aprovisionamiento. Si yo no me he organizado, si no tengo la casa muy organizada, yo no voy a ser capaz de hacer ese BIOD y hacer ese aprovisionamiento de personas. Pensando en eso, llevo 20 minutos hablando de la problemática de lo que es el ambiente alrededor. Hablemos de lo que Medellín montó. El proyecto Colegios en la Nube. Que este slide no lo hice yo, este slide me lo regaló la gente de la ciudad de Medellín. Aquí están los problemas que en Medellín estaban claros hace seis años. Estaba uso limitado de los horarios de las salas. Las salas de cómputo de las entidades educativas estaban abiertas de la hora A a la hora B. Y ya. No se podía hacer nada por fuera de ese horario. No tenían con todas las aplicaciones. Cuando hoy vemos a los niños de grado cuarto, grado quinto, grado sexto, grado noveno, hoy a ese niño le dan cosas que a nosotros, bueno, algunos de nosotros estamos aquí, otros sí, no les daban. Yo tuve la fortuna de ver una clase de biología digital completa. Y yo decía, yo cómo aprendí la polinización. Me tocaba imaginarme la abejita que llegaba a la flor y la polinizaba. Hoy no me la imagino, hoy está ahí una herramienta digital que la muestra a detalle y el niño ve, la entiende, la aprende, la escucha, la siente. Aprende. Yo no aprendí así. Yo no sé cómo aprendí Revolución Francesa. Ni sé cómo aprendí cómo Bolívar pasó los Andes y libertó este país, liberó este país de los españoles. Porque yo no lo vi. Hoy el niño sí lo ve. Y hay en mi cantidad de aplicaciones. El tema es cómo las controlo. ¿Cómo hago que ese niño que llegó al colegio en cuarto B el día que tiene clase de historia la aplicación está lista para que la vea? Eso en Medellín no pasaba. No había control sobre las aplicaciones. Había una alta obsolescencia de hardware y de software. Problema de todos nuestros países latinoamericanos y de todas las ciudades. Y yo entiendo lo que le pasa a la gente de tecnología educativa de nuestros países. Colombia, Ecuador, Perú. No tenemos bonanza económica ni estamos llenos de plata. Y cada vez que a ese hombre de tecnología le dan 10 mil millones de pesos para comprar computadores para llegarle a 10 mil niños, él no compra 10 mil computadores para 10 mil niños. Él compra 6 mil. Porque los otros 4 mil no son para niños nuevos. Son para 4 mil viejos que les toca pagar y les toca votarlos porque ya le cuesta más tenerlos. Entonces, en todos nuestros países la inversión de cantidad de computadores por estudiante no es exactamente igual a la cantidad de lo que yo puedo comprar. Un porcentaje se va en renovación. Y eso me pasa cada 3 años. El hombre de tecnología de Medellín me decía vea hombre, yo compro 5 mil computadores cada año, 3 mil o 2 mil para renovar viejos y 3 mil nuevos. dentro de 3 años me toca hacer lo mismo y ya los 3 mil nuevos de hoy son viejos en 3 años o en 4 o en 5. ¿Cómo hago yo para montar tecnología que dure 8 años? Que dure 9. Que yo alcance a darle la vuelta completa a todos los niños por lo menos una vez. Entonces, venga, pensemos en cómo hace que la tecnología sea menos obsoleta en el tiempo. Alto costo de inversión, alto costo de instalación, actuación y mantenimiento. Por esta ciudad, si mi memoria no me falla, eran 400 o 500 personas en moto caminándose en toda la ciudad y en cada morral de cada hombre de estos había discos duros, bobar, fuentes de poder y de todo tipo. ¿Por qué? Porque cuando uno mira una ciudad de estas y la ve en perspectiva y ve que hay 496 colegios y que han sido fruto de 15 años de compra de tecnología variada, estos 20 tienen un computador HP comprado en el 2005. Estos 70 tienen un computador Dell comprado en el 2009. Estos otros 40 un computador tecnología PSID comprado en el 2010. Discos duros son tecnologías distintas. Este es SATA, este es SATA 2, este es SCOSI, la memoria de este es de 10.000, la de este es de 6.300, aquella de 8.400. ¿Cuántos repuestos tiene que tener el dueño de todo eso para soportar eso? Millones. Bodegas llenas de memorias, bodegas llenas de discos duros y bodegas llenas de gente con la moto parada en la puerta para salir al colegio a hacer el mantenimiento. ¿Eso cuánta plata le cuesta a una ciudad como esta? Toda la plata del mundo. Ojalá que esa plata la pudiéramos recuperar para comprar más cosas para los niños. Si nosotros pudiéramos ahorrarnos el 15, el 20 o el 30% de esa plata, es mucho el contenido de matemática digital, de cálculo digital o de química digital que podríamos tener para una ciudad como Medellín. Eso fue lo que pensó la ciudad en su momento. ¿Qué más me dijo Medellín? ¿Qué es lo más importante? Necesito un servicio. Que centralice la infraestructura virtualizada en un centro de datos donde haya tres puntos de contacto. Estudiante, dispositivo e información en cualquier lugar. Yo necesito que ese niño que hoy está en su colegio y que tiene clase de 8 de la mañana a 2 de la tarde y tiene ahí acceso a la información educativa que yo le doy salga para su casa y cuando llegue a su casa también la tenga. Tenga acceso al sistema de información educativo no importa donde esté. Nosotros miramos y me pasa mucho cuando yo veo llegar a los turistas que los monto metrocable y los hago pasar por la biblioteca España esas piedras negras hermosas que hay allá y yo digo ¿eso para qué me sirve? En la realidad para que ese niño que está en las 20 cuadras alrededor entre a esa biblioteca hermosa llena de espacio llena de computadores e internet de alta velocidad y ahí tengo una experiencia educativa igual o mejor a la que tuve por la mañana en clase ese es el fondo de eso para ellos es que nos sirve ese tipo de cosas entonces ¿qué quería Medellín? Montemos un proyecto donde el estudiante tenga un dispositivo no decimos cuál cualquier dispositivo en cualquier lugar y ahí tenga acceso a la información con tres pasos sencillos hay que hacerlo fácil que el estudiante tenga un ingreso a una página o un elemento donde está el servicio del usuario y la contraseña y listo ya está estudiando ¿se acuerdan cuando hablamos ahora de los otros modelos que habían de los bancos y similares? en el fondo es lo mismo cuando yo voy y entro a la página de mi banco y doy mi password y mi clave y ahí hago una transferencia electrónica para alguien estoy ingresando me logueo me identifico y listo estoy trabajando en el mundo académico educativo es básicamente lo mismo donde además yo pueda tener como ciudad de Medellín una actualización y mejora constante del modelo que no sea un modelo que yo compro hoy como hablamos ahora y que es tan pesado y tan complejo que no soy capaz de renovarlo en cinco o seis años como que sea ágil que si mañana esta ciudad decidió abrir 500 colegios más para mí no sea un problema el problema de esa ciudad que decida abrir 500 colegios es un problema de infraestructura construyalos eche ladrillo eche cemento consiga profesores que la tecnología está lista cuando usted quiera 500 más enchufe 500 más y trabaje así como cuando quiera cerrar cinco o seis y mover el lugar lo puede hacer el micrófono tú tienes el micrófono de las preguntas Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Marta Naranjo yo soy docente TIC en un colegio de la ciudad de Medellín mi pregunta es ¿qué ancho de banda debe tener el colegio para que esto funcione a la perfección como usted está diciendo? Buena pregunta está un poco más adelante pero se va a responder con lo que usted hoy le entrega la compañía de telecomunicaciones de la ciudad y que está dimensionada para el proyecto que es si no estoy mal son dos gigas en algún lado cuatro en otro y ocho en otro funciona perfecto dos gigas dos cuatro y hasta ocho en algunos colegios digamos que hay un plan de Medellín para ir subiendo el tamaño del tubo de internet en cada colegio no sé en cuál van pero sé que va caminando muy bien ¿y cuántos servidores serían los servidores pues tendría de respaldo? usted no tiene nada en el colegio todo está montado en el nuevo de UNI por eso o sea si por decirte cualquier cosa siendo catastrófica el servidor se daño todos los colegios de Medellín quedan sin servicio en realidad está hecho para que haya alta redundancia y no importa lo que pase hoy no importa lo que pase no se cae hoy no se cae está diseñado para que no importa si hay que hay un temblor no importa si aquí la ciudad se explota uno lo tiene claro y no se cae disminución de tiempo es muerto por falla de hardware hoy con el que está este proyecto funcionando hoy no tenemos ningún problema cuando haya problemas de hardware en los colegios hoy el niño que está trabajando en un elemento de cómputo viendo matemáticas digital si ese elemento le falla se cambia el puesto enseguida y sigue trabajando en el punto en el que estaba cuando el elemento en el que estaba se dañó y no importa que ese niño llegue a su casa y dejó un trabajo sin terminar a las 9 de la mañana de biología llega a su casa a las 4 de la tarde o a la biblioteca o a un café internet y sigue trabajando en el punto en el que estaba hoy no importa lo que pase el niño no pierde la capacidad de conexión con el modelo de gestión educativa reduce los urtos de equipos portátiles y PCs eso la verdad Medellín lo arregló Medellín tenía una problemática Medellín no todo el país y toda la región de robo de elementos móviles y portátiles en el mercado de segunda con lo que Medellín montó hoy no pasa hoy los elementos de cómputo que tienen los colegios en Medellín no son usables en el mercado de segunda desconectados al sistema de información para nada sirven entonces eso es solamente para aplicar en el modelo educativo de Medellín para llegar a lo que Medellín quiere hacer y enfocar todos sus esfuerzos en lo que es de verdad importante se acuerdan que hablamos ahora al principio del rol de ese hombre de tecnología no importa la industria en la que fuera trabajar o pensar en el desarrollo del negocio la tecnología educativa de Medellín está pensada solamente para educar para la vida y la equidad aquí no nos vamos a desgastar y la ciudad no se desgasta en configuraciones ni se desgasta en diseños técnicos de detalle no el modelo está hecho para mejorar la educación con el concepto de educar para la vida y la equidad el tema técnico es un tema ya resuelto eso es lo que yo les contaba ahora que llegan muchos jugadores de otros países y dicen ustedes como ciudad como lo lograron se logró en gran parte porque nos quitamos los egos de las marcas no es HP Citrix Medellín UNE todos somos uno solo a todo lo que nos interesa es llegar a que esto funcione porque si esto funciona y la ciudad muestra que le funciona ahí estamos todos juntos y todos trabajamos yo siempre he pensado que llegamos a un matrimonio importante es que nos quitamos la relación comprador vendedor no aquí somos socios esto funciona en la medida que todos trabajamos si no no funciona y esto es parte de una estrategia integral virtual de la ciudad de Medellín en donde está el dispositivo ya sea un computador tableta o tablero que donde vive reside o se proyecta un contenido ese contenido es la suma de muchas cosas de noticias documentos corporativos de la ciudad de Medellín de la Secretaría de Educación objetos virtuales de aprendizaje contenido digital hay una colección de componentes ¿en qué espacios? en espacios físicos en los colegios virtuales donde queramos las bibliotecas las casas de los niños donde haya un punto de acceso a internet hoy el niño está en capacidad de tener la experiencia educativa no importa donde esté para educar para la vida y para los itinerantes ese es el portal o el espacio de acceso a la herramienta de software de la ciudad de Medellín en medellin.edu.com entren para que lo vean ahí está el banner ¿y qué pasa en ese espacio? donde convergen los momentos que les dije ahora ¿qué momentos convergen ahí? les voy a mostrar y voy a adelantar un par de slides convergen estos momentos ahí es donde están las tareas donde estudiante y profesor se comunican vía tarea ahí es donde está la agenda donde padre de familia entidad educativa estudiante profesor alcaldía de Medellín comunidad y administrador tiene la agenda del día a día de ese muchacho de esa entidad educativa ahí está el contenido de Medellín donde el estudiante el profesor los padres tienen matemáticas física química cálculo biología geometría todas las materias ahí está el tutor virtual ahí está la herramienta en donde pasa una o se está trabajando para acabar de madurar un tema bien interesante el día el día que el niño sale de clase a las nueve a las dos de la tarde se va para la casa yo puedo hacer que ese niño hoy tenga a las cuatro de la tarde un espacio de videoconferencia virtual con el profesor de biología de él o otro de biología para que le explique un tema que no entendió por la mañana puede pasar yo esto digo a mí ¿por qué no me tocó? porque yo no yo llegaba a mi casa y le preguntaba a mi mamá por un tema que mi mamá no entendía y hasta ahí llegaba cuando su papá venga su papá se lo explica esperemos que él lo entendiera porque si no tampoco hoy no hoy en Medellín ese estudiante con un clic tiene un profesor a la mano que le pueda ayudar a resolver ese problema esa pregunta o esa duda ¿para qué? ¿para qué se dedique a pensar? porque la respuesta siempre está ahí hay posibilidad de repetir la clase yo creo que el estudiante de Medellín que sale de su colegio y llega a su casa gran parte de lo que vio en la mañana no le quedó grabado por muchos motivos ese muchacho a las 4 de la tarde en un clic de esa página web o de ese portal de acceso de gestión educativa que entró a él desde una biblioteca o desde un café internet desde la casa de la abuelita desde el mismo colegio cuando volvió a la tarde a jornada complementaria desde su casa ese niño entra ahí y repite la clase que vio por la mañana como para que no le quede duda es más el papá la puede ver papá no entendí no entendí cómo se dividía a A sobre B papá va y ve la clase y dice hijo ya entendí bien te explico muchas muchas posibilidades es un ejemplo pero hay miles yo puedo hacer encuestas las encuestas tienen un valor poderosísimo que yo pueda retroalimentar el modelo en línea yo hubiera mi mamá hubiera querido que hubiera llegado una encuesta del colegio en línea en la cual ella pudiera responder cómo se sentía con la alimentación que me daban en el colegio y que acorde con esa respuesta mañana a las 3 de la tarde al siguiente día la alimentación cambiara no pasaba de aquí a que los estudiantes entregáramos todas las hojitas de encuesta a los papás ellos la respondieran la devolviéramos al colegio las tabularan y sacaban el reporte de análisis pasaban dos meses en un colegio piensa en eso a nivel de ciudad y no solamente Medellín Medellín es un ejemplo de éxito mírenlo a nivel de un país como Colombia de unos departamentos con dificultades de acceso con dificultades de comunicación esto limita esto quita las limitantes de espacio y de tiempo para que esto funcione evaluación calificaciones calificaciones son un tema bien interesante que ya Medellín las tiene listas para estar en línea a mí no me hubiera gustado la verdad que estuvieran en mi época porque hubieran visto calificaciones mías en línea y no hubiera sido muy bueno pero hoy están pero no como un tema como un tema de presión sino como un tema de mejoramiento continuo hoy papá puede ver calificaciones del niño en línea y saber cómo va a ver dónde le refuerza hoy hablamos de hoy los niños no pierden el año hoy tienen logros por alcanzar hoy los niños no repiten la materia hoy refuerzan ese tipo de comportamientos son muy importantes cuando los puedo resolver a tiempo y calificaciones en línea me deja hacer eso a tiempo eventos foros red social y diversión todos estos espacios que ustedes ven acá están hoy estos y otros más de bien del administrativo están hoy disponibles en la plataforma que Medellín tiene totalmente virtualizada bajo el modelo que les conté 20 minutos antes servidores que hoy viven y duermen en UNE en una ciudad como Medellín que tiene una fibra óptica que la atraviesa de punta a punta de norte sur oriente occidente y que permite que esto fluya de manera natural otros países otras ciudades lo ven puede que no tengan las mismas características constantes o fáciles de hacerlo pero el concepto está para ser montado en ambientes distribuidos de educación digital en cualquier parte de Colombia y del mundo esto es lo que queríamos hablar me invitaron hoy a hablar del caso de éxito de Medellín más o menos quise ilustrar lo que se ha hecho y lo que se ha logrado hasta hoy en 5 años y medio de trabajo pero más que todo quise dejarles hoy una idea de que esto se puede hacer y el tema es hay que pensar diferente hay que pensar diferente como personas hay que pensar diferente como estudiantes porque lo hablamos hace mucho rato cuando yo hoy si estoy aquí sentado y soy estudiante de una ingeniería yo que salgo salgo a aportar que voy a ser un ingeniero igual que mi vecino voy a estudiar lo mismo que estudian los otros 100 o donde hay espacios y yo les digo en tecnología como les decía ahora hay un espacio muy grande en infraestructura ¿por qué? porque siempre se va a necesitar siempre tendremos que tener servidores por más nube que haya siempre hay servidores siempre hay telecomunicaciones toda la vida entonces ahí necesitamos gente que sea capaz de hacer proyectos como este de pensar diferente que era la primera slide que pusimos ¿cómo hacemos para pensar diferente? ¿alguna pregunta? ya 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 gracias ingeniero gracias le pregunto el sistema solamente aplica para los colegios públicos o también para los privados el sistema y el concepto como tal aplica para cualquiera está montado y en proceso de implementación muy avanzada en los colegios públicos de Medellín van 290 y algo de 400 algo pero hay colegios privados que ya lo están viendo y la pregunta me da pie a algo más interesante hoy un niño que está en un colegio público de Medellín tiene mejores herramientas de tecnología educativa que el niño del colegio privado de la ciudad de Medellín hace 10 años eso no pasaba hace 10 años veíamos al colegio privado con una cantidad de de aulas de cómputo nuevas y una infraestructura hoy es todo lo contrario y hoy da gusto ver como ese niño de Medellín interactúa con la tecnología en ese colegio y me da pesar cuando voy a mi colegio y veo que está 20 años atrás de lo que hay en un colegio público en Medellín ¿teníamos una pregunta? Veo que es una idea muy pues innovadora pero mi pregunta es un prototipo que se está llevando a cabo aquí en Medellín para extenderlo a todo el país o o ¿qué se piensa hacer? Prototipo y después ampliarlo dependiendo del alcance que ha tenido del éxito o ¿cuál es cuál es la visión que tienen a corto, mediano o largo plazo con este proyecto? Muy buena pregunta ¿por qué? Porque veo que pues en el oriente antioqueño que es donde pues vengo en este en este en esta invitación pues ese proyecto no pues no se ha visto ¿no? en los colegios en las escuelas públicas no sé si es solamente acá Muy buena pregunta digamos que ya pasamos hace mucho rato del momento demo prototipo prueba de concepto que técnicamente es aquello que yo pruebo a ver si me funciona ya de ahí pasamos hace tiempo ya es implementación real en tiempo real en operación real ¿qué es lo que pasa? que como es una cosa que en otras partes no se ha visto la gente viene a Medellín lo ve dice lo que a usted le dolía es lo que a mí me duele su modelo el mío puede ser parecidos venga yo copio su idea la organizo acorde con mi geografía y la monto oriente antioqueño Barranquilla Bogotá Cali Puerto Rico Italia Finlandia al final la problemática es la misma todos queremos jornadas complementarias para los niños todos queremos bajar la deserción todos queremos mejorar el nivel de escolaridad todos queremos enemiga cantidad de componentes no importa el país el tema es que lo que Medellín montó es una cosa que es replicable porque no es tan complejo de implementar en cualquier parte del país ¿alguna pregunta más? por aquí hay otra pregunta sí por aquí dale muchas gracias por la presentación mi pregunta es muy técnica tú eres gerente de negocios de Hewlett-Packard sí ¿y cuál es la relación de Hewlett-Packard con la ciudad? muy fuerte en este muy fuerte muy fuerte HPE HPE hace cuatro o cinco años decidí invertir en un centro de trabajo en Medellín lo que llaman el centro global de servicios en Medellín que es Ruta N en Ruta N hay un edificio donde hoy tenemos cuatrocientas personas y ahí desarrollamos gran parte de lo que es innovación y proyectos nuevos para estos países desde Medellín y donde empezamos obviamente en la casa en Medellín UNE el dueño el que soporta y el operador real esto es UNE sí lo construimos entre todos entre todos lo construimos juntos y todo el hardware detrás de Hewlett-Packard aquí hay una pregunta Muy buenas tardes bueno yo tengo dos preguntas una es primero cómo se mide el impacto con respecto a este sistema viendo cómo los estudiantes o sea aceptan este modelo y cómo se ve plasmado en el desempeño académico y segundo tengo me surgen miles de cuestionamientos en el sentido de que cómo los docentes también asumen ese modelo y cómo ha sido el proceso porque yo sé con los docentes es complicado veníamos de un modelo totalmente tradicional y adaptarnos a la tecnología siempre es complejo Tu pregunta nos podría dar horas de conversación sabemos que esa es parte una parte importante del proceso el tema del profesor pero parte de lo que se pensó desde el día uno es que esto no fuera difícil de que esto fuera lo más natural posible sabiendo que hay procesos difíciles de apropiación un proyecto de estos no funciona si no tiene al lado una una gran capa de apropiación de transferencia de conocimiento y de apoyo técnico al profesor o docente al directivo de la entidad educativa y los demás actores del modelo aquí hay un tema muy importante es que a nosotros como compañía de tecnología nos obligó a pensar diferente ¿qué nos obligó a pensar? la educación no es como la tecnología la apoya sino como la tecnología es capaz de convivir con los diferentes actores estudiante padre de familia profesor rector entidad educativa administración gobierno y comunidad en la medida en que pensamos en cada uno de esos actores como un ente real se montaron procesos que lo hicieran un poco más fácil no es fácil como todo cambio pero está hecho para que funcione en ese modelo yo te quería preguntar una cosa nosotros hemos venido encontrándonos con una situación en el Cauca y es que la incursión en la tecnología para los colegios ha sido bien difícil ahora con el cuento de la virtualidad pues se ha planteado estrategias para poder hacer que los estudiantes tengan la posibilidad de ingresar desde sus casas y se asume la virtualidad como proceso en donde no hay una presencialidad como tal más es el B-Learning lo que acompaña el proceso presencial y este cuento ¿cómo se ha propuesto garantizar la conectividad nacional? porque yo puedo proponer tener una cantidad de servidores y una cantidad de infraestructura que soporte el ingreso desde las instituciones de educación superior o desde los colegios pero desde las casas es dificilísimo la conectividad desde los hogares es supremamente precaria y más aún en los municipios tu pregunta tiene tres tipos tres partes de respuesta primero yo muy personalmente no estoy convencido de la virtualidad en un ciento por ciento virtualidad no es lo mismo que virtualización la virtualidad educativa es un complemento al proceso educativo presencial eso lo aprendí de Secretaría de Educación de Medellín totalmente virtual no es el camino hay un apoyo entre los dos segundo el tema de telecomunicaciones es un problema es verdad es verdad pero hoy hay tecnologías móviles cuando llega por ejemplo 4G cuando llega MyWi de Uni donde yo puedo tener en urbano y en rural conectividad a internet no importa que tan que tan escondido esté hay todavía algunos puntos en zonas grises en el país en el que todavía no están resueltos es verdad y esos ambientes donde hay trabajo colaborativo donde hay videoconferencia donde hay foro donde hay blogs donde hay redes sociales incluidas donde hay trabajo netamente digital debo tener conexión a internet sí hoy digamos que es un tema a resolver pero yo durmo más tranquilo que hace 10 años que es un tema casi imposible a resolver y arreglamos por etapas miremos que pasa en las ciudades principales te digo que me he encontrado ciudades capitales de Colombia con problemáticas digamos con zonas grises más grandes o más complejas que departamentos enteros hay que mirar en donde vamos a enfocar para poder llegar a la solución bueno muchas gracias 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 gracias